Tengan dudas, que no tengan dudas, porque yo era una mujer de casi 300 libros, y yo fui que le comenté a ella, se te ve mucho en el cuello, yo la estoy siguiendo desde siempre, y a mí me han preguntado qué que yo hago, porque yo no llevo dieta, yo lo que he reducido es la comida, la malagueta es, mi amor, ya tú sabes, el final, si te pones para eso, el final, yo no comí, termino donde quieres, mi trabajo creo que tú llevas ahí, malagueta y agua, vean ustedes también. Mira Julia, Julia, confirmado, confirmado, tú hablando en gran hoja enterita la cabeza, claro mi amor, y no te estoy viendo, porque yo te conozco aquí desde que empezaste, yo fui la que te comenté a la vez, se te nota mucho en el cuello, Sí, es verdad, ella te comentó que en el cuello se te veía flaquita. Claro mi amor, a la china se acuerda de eso.